No sé cómo voy a hacer este vídeo después de dormir poquito, o sea, entre el calor, el dolor de cabeza que me entró anoche, entre que tengo quemado los brazos, porque para un día que sale el sol, va, puy, me quema, tío, como la pasa a mucha gente que he visto, de hecho, lo he dicho en redes sociales y demás, y a mucha gente le pasa lo mismo, que entre una cosa y otra, pues, acabo quemándose la espalda porque evidentemente Asturias, está todo nublado, ha llovido todos estos días, creo decirte, y es que, mira, es que yo creo que se me nota hasta en la cara el cansancio que tengo, entonces, os pido que, que bueno, os dejéis un like, tanto por este fichaje de raluvido, el segundo fichaje de raluvido después de Pia Cognud, como por mi, no sé, buena voluntad de hacer un vídeo reventado, sinceramente, yo tenía pensado hacer dos vídeos y un directo, veremos, igual tendré que echar una siesta, porque vamos, esto es espectacular el sueño que tengo. No os preocupéis que sí, si notáis algo es que he movido a hueca porque me acabo de fijar que estaba muy arriba, entonces era como, hola, ¿qué tal? La cuestión, dejémonos de gilipolleces, así hablando claro, ¿vale? Mateus Aises, o ¿cómo se decía el apellido? Aias, Mateus Aias, tiene un apellido complicado, ¿eh? Porque siempre, siempre digo Aises, Aises, Ies, Asíes, no sé, tiene un apellido complicado, pero bueno, no es un desconocido, ni mucho menos, y más habiéndose marcado una de las mejores copas del rey del Mirandés. En su momento, pues ya sabéis que hace dos años estaba en el Mirandés, creo que lo recordáis que hace dos años estaba en el Mirandés, salió a la palestra, por así decirlo, cuando salió en el Mirandés hace dos años, hace año y medio más o menos, se fue a la MLS, al Orlando, y viene del Orlando en forma de cesión. ¿Pagamos nosotros todo el salario? Sí, cobra cerca de 250.000 dólares, ¿vale? Viene a sustituir a Rodri, viene a sustituir a Rodri cobrando la mitad, más o menos, exacto, más o menos, ¿eh? Más o menos, y me parece que es un fichaje a priori sobre el papel, bastante bueno, bastante interesante por parte de Rubén Reyes, con una opción de compra de más de casi 500.000 euros, por ahí en la cosa, y si viene a mejorar a Rodri, esa posición, yo creo que es un poco de salto de calidad, como pasa en la banda izquierda con pies cognut. Así como resumen, es un delantero de 24 años, brasileño, y que si bien es cierto, una cosa es que ha estado pim, pam, pim, pam, entre Watford y algunos equipos de España, como por ejemplo el Granada, ya te digo, el Mirandés, el Valencia... Quiero decirte, ha estado saltando, digamos así, de una liga a otra, ¿eh? De Inglaterra a España. ¿Cuándo fue cuando Mateus, o Mateo para los amigos, aumentó su valoración? Pues cuando estuvo en el Mirandés, que marcó un total de 13 goles en 61 partidos, si bien quiero recordar que es la cifra. Me equivoco, 14 goles en 61 partidos, una cifra, o sea, 14 goles entre Copa del Rey y Liga, ¿vale? Y en Liga, sí que es cierto que se intercambiaba, se intercambiaba la delantera, no era titular indiscutible, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, es un buen fichaje, un fichaje joven, un fichaje que tenemos opción de compra, cosa más o menos, yo diría, más que menos interesante, y que bajo mi punto de vista puede aportar bastante. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo juega Mateus? Mateo, así es. Yo lo llamo Mateo, así es, Mateo. Bueno, Mateus, ¿cómo juega Mateus? Pues bien, es un delantero, ya os digo, que viene a sustituir a Rodri. Es un delantero parecido en el estilo de jugar Rodri, pero con más gol, ¿vale? Es un delantero de movilidad, un delantero que no es fijo, como podría ser Ortuño cuando vino a Raluido, por ejemplo, que es un delantero fijo. Es un delantero de movilidad, un delantero que viene, que da, que abre espacio, que es veloz y joven. Una cosa más que interesante para la delantera, que sea veloz, que sea joven, y que encima, que remate mucho a puerta, como es el caso. Entonces, al final, Mateus llegó con el mirandés, es lo más destacado que os puedo comentar de Mateus, ¿no? Que en el Orlando jugó muy poquito, tres partidos igual en todo este tiempo, entonces, horriblemente mal de minutos. De calidad, ya sabemos lo que puede hacer en el mirandés, ya te digo, que el mirandés llegó a semifinales y Mateus marcando seis goles. Marcó dos goles contra el Sevilla, contra una defensa más que habitual, pasó contra el Celta, si bien que lo recordar, o sea, quiero decirte... Me parece un delantero muy interesante y muy a tener en cuenta. Me parece, además, una ganga de mercado porque te quitas el salario de Rodri y traes a uno que cobra la mitad y que es bastante mejor, diría yo. Me parece una opción muy interesante por parte de Rubén Reyes. Y es que no solo Mateus suena, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro vídeo, ¿vale? Es que suenan opciones más que interesantes. Entonces, veremos cómo se desarrollan estos días. Empieza la pretemporada el miércoles. A ver si no tengo que hacer igual otro vídeo de otro fichaje. Veremos, porque esto desde que prácticamente el 1 de julio dijeron que los jugadores acababan contrato, esto ha ido pillando, vamos, velocidad de Ferrari, diría yo. Entonces, así juega un poco Mateus. Estos son sus números, un poco su trayectoria en general, ¿vale? Entonces, ya sabes, antes de cerrar, pues suscríbete, activa la campana para que veas cuando suba vídeos y dejaste un pedazo de like. Bueno, he ido despertando a lo largo del vídeo, también os digo. Es que ahora mismo estoy grabando a la una y media. Es que he dormido poquísimo. Dolor de cabeza, calor, o sea, todo. Se acumuló. Una cosa espectacular, ¿vale? Así que nada, nada, que muchas gracias por atender, por llegar hasta aquí, ¿eh? Dejad tu like, ya lo sabéis. Un buen like por Mateo, nuestro amigo Mateo. Sí, así es. Mateo, así es. Y nada, amigos, que muchas gracias. Hasta luego. Ya veremos más vídeos. ¡A la huyeda! ¡No hay tregua! ¡Gracias! ¡Gracias!